¡Haleluya! Please be seated. We are waiting for the rest of the night to come. So meanwhile, we shall listen to something of God. In today's Gospel, in today's Gospel, in the Evangelion of San Lucas, it says, San Lucas 11, versículo 27, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente citó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¡Haleluya! 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 So a lady, she was so much impressed by Jesus preaching. Aquí se muestra que una mujer estaba sumamente impresionada por las prédicas de Jesús. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. y a través de la palabra, la prédica de Jesús estaba haciendo liberaciones y sanaciones. Mucha gente estaba siendo atraída hacia Jesús. Y mucha gente estaba escuchando la prédica de Jesús. y esta mujer estaba tan impresionada. ¡Haleluya! 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 As parents, you may be deciding to have your children to reach high position. Ustedes pueden tener experiencia o el deseo que sus hijos logren altos cargos. Si en la prédica, por ejemplo, yo lo hacen bien, ustedes quedan felices. So there is a natural response from this lady. Por lo tanto, la respuesta de esta mujer fue muy natural. And that is why she praised Jesus and his mother. Y es por eso que ella alabó a Jesús y a la madre de él. That is why she said how happy is the woman who bore you and nursed you. Es por eso que ella dijo ¡Dichosa la mujer que te dio luz y te crió! ¡Haleluya! 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 But Jesus' response was quite different. Pero Jesús respondió de una forma diferente. Naturally, somebody should respond like, ok, my mother is good, my daddy is good. Una persona podría decir ¡Perfecto! Mi mamá y mi papá son buenos. Or because of my parents raising me well, I am like this. o debido a la crianza de mis padres estoy en este lugar. But Jesus is directing this lady to a different direction. Pero Jesús encaminó a esta mujer en una dirección diferente. And where does happiness lie? Quiso decir ¿Dónde está la felicidad? Everybody should be happy. Todos deberíamos estar felices. Everybody express happiness. Todos deberían expresar felicidad. And Jesus is directing in this way. Y Jesús estaba dirigiendo de esta manera. And Jesus said ¡Happier are those who hear the word of God and obey it! Jesús respondió ¡Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen! ¡Aleluya! 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 Entonces lo que quiere decir Jesús es nuestra felicidad está en obedecer la palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Y por eso nuestro deber hoy día es decir esto no solamente escuchar la palabra de Dios sino que también obedecer debemos escuchar y mantener la palabra de Dios y hoy día ustedes están escuchando la palabra de Dios así que cuando ustedes salgan de aquí deberán obedecer la palabra de Dios eso significa que debemos vivir la palabra de Dios solamente con escuchar nada tenemos en nuestra vida ¿cómo así otras personas podrán estar en comunión con nuestras vidas solo cuando vivimos la palabra de Dios? ese es el problema con nosotros podemos saber mucho de la palabra de Dios sabemos todos los mandamientos de Dios si alguien les pregunta los 10 mandamientos responderán pero significa eso que yo pido esos mandamientos no necesariamente escuchar la palabra de Dios voy a ser feliz tampoco Dios estará feliz Dios está feliz cuando obedecemos la palabra de Dios Dios está feliz cuando obedecemos sus mandamientos aleluya 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 cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos cambiamos así que cuando salimos de aquí y vivimos nuestras vidas hay un cambio de nuestra actitud y mentalidad así que el resto cuando vean nuestras buenas vidas sabrán que somos seguidores de Jesús aleluya 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 es por eso que nosotros tenemos tantos dichos de nuestra iglesia y por eso que también hay muchos santos y mártires en nuestra iglesia porque ellos obedecieron la palabra de Dios incluso en el sufrimiento estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios puede pasar que cuando estemos sufriendo nos olvidemos de la palabra de Dios es el verdadero desafío de nuestras vidas cuando estamos en enfermedad o sufrimiento es nuestra mejor manera para poder dar testimonio e impresionar a otros de la palabra de Dios aleluya 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 así que hay sufrimiento en nuestras vidas podemos estar afectados por distintas enfermedades o podemos estar nuestra familia algunos de ellos pueden tener problemas cuando todo esto ocurre como yo digo la palabra de Dios aleluya 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 gracias Jesús 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 aleluya 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 ¿Dónde están ustedes ahora? en la casa de Dios ¿En la iglesia? ¿En un gimnasio? No, estamos en la presencia de Jesús. ¡Aleluya! Nosotros somos la presencia de Jesús. Estamos escuchando su palabra. Cuando estamos escuchando la palabra de Jesús, en la presencia de Él, comienzan las sanaciones. ¡Aleluya! Muchos de ustedes, al venir acá, tenían dolor de cabeza y dolor en el cuello. Al escuchar la palabra de Dios, el dolor de cabeza está desapareciendo. ¿Cuántos sienten que su dolor de cabeza ahora desaparece? Levanten la mano. ¿Quiénes lo sienten? De pie, por favor. ¿Quiénes ya no tienen dolor de cabeza? Olidoso y... ¿Sólo tienes curado? ¿Cuatro personas? ¿Cuánto tiempo con dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo con dolor de cabeza? ¿Alguien más atrás? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera testimoniar cuántos años estuvo con dolor de cabeza y ahora desapareció el dolor? ¿Cuántos de ustedes salieron de dolor de cabeza? ¿Cuántos de ustedes salieron de dolor de cabeza? ¿Usted? ¿Usted? Sí, usted, que está con un chaleco rojo. ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? A la base al Señor. ¡Aleluya! 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 Algunos de ustedes vinieron con dolor en la nuca, dolor que está desapareciendo. Los que tengan dolor de cabeza, dolor en el cuello, que lo muevan para ver si el dolor desapareció. Y si sienten que están sanando, que se ponga de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete personas. Usted, al frente, ¿cuántos años con dolor en el cuello? Muchos, muchos, unos 30 más. 10, 20, 20. Toda la vida, casi. Toda su vida. 50. Toda su vida. Aleluya. Aleluya. Aplausos. ¿Cuántos años cuando dolor de cuello? Hace como tres o cuatro meses. De agua. Cuatro meses. Reyes a la baja. A la baja del Señor. Aleluya. Como cinco años. Cinco años. Cinco años. Aplausos. ¿Aplausos. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Aplausos. ¿Alguien por este lado? ¿Se venimos? Ah, ok. ¿Yú? ¿Cuántos tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tengo tres años. Gloria a Dios y nos desreguen. Pasó todo el dolor. Gracias, Señor. A favor, dice. ¿Cuánto tiempo con el dolor? ¿Cuánto tiempo? Tres años. Tres años. Tres años. Aleluya. Aplausos. ¿Cuánto tiempo con el dolor? Así como veinte años, Jesús. Tres años. Veinte años. Veinte años. Aplausos. Aleluya. 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 ¿Cuánto tiempo con el cielo? ¿Quién los sana? Jesús. 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 Aleluya. 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 So even if you read the letter of God, the Lord may heal you. Por lo tanto, si ustedes leen la palabra de Dios, el Señor ya los puede haber sanado. Read the letter of God with a true faith and devotion. Leer la palabra de Dios nos puede hacer luchar contra el destino de un divorcio. El Señor puede hablarles y los puede sanar. Aleluya. 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 Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. 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 Al escuchar la palabra de Dios, Él ya los sana. So there is power in the letter of God. Por lo tanto, hay poder en la palabra de Dios. That is why you are healed. Es por eso que son sanados. So whenever you get the chance, you are present to the letter of God and get to the letter of God. Por lo tanto, cada vez que ustedes leen la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios, and that is why these are happier those who hear the letter of God. Por eso Jesús dice, felices quienes escuchan la palabra de Dios. And who obey. Y quienes obedecen. If you do not obey, just say James says like this. If you do not obey. Y si ustedes no obedecen. San James says. San Juan dice. Those who listen to the word of God. Quienes escuchan la palabra de Dios. Es como una persona. Who sees himself. Que se ve a sí mismo. In a mirror. En un espejo. And just go away. Y luego se va. It does it affect him. No lo afecta. It does not make any impact in him. No está haciendo ningún impacto en él. That is why the letter of Jesus said. You have to obey the letter of God. Es por eso que Jesús dice. Debe obedecer la palabra de Dios. That means the letter of God will make a new pre-creation. Por eso que la palabra de Dios los hará una nueva creación. Aleluya. Aleluya. So when today you go out after the return of the retreat. You should be a new creation. Por eso que ustedes al terminar este retiro serán una nueva criatura. Aleluya. Aleluya. ¿Quieren ser una nueva creación? Sí. So what should you do to become a new creation? Entonces, ¿qué harán para hacer una nueva creación? Tienen que estar determinados primero a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Aleluya. 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 Y además tienen que compartirlo con otras personas. Tienen que empezar a leer la palabra de Dios y que entre su corazón. Aleluya. 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 Una vez un hombre joven me dijo. Después de asistir al retiro. Volvió a casa. Y comenzó a leer la palabra de Dios. Y empezó a escribir aquella palabra de Dios que le llegaba. Y le mostró un cuaderno. Y ese cuaderno estaba lleno de la palabra de Dios. Y él dijo. Y él dijo. Y cuando le doy la palabra de Dios, una alegría llega a mi corazón. Cada vez que le doy la palabra de Dios, una alegría llega a mi corazón. Aleluya. Aleluya. Y su trabajo era ser conductor de un camionero. Así que él era un chofer de un bus y podía hablar al resto cuando manejaba. Así que él mientras manejaba hablaba a otras personas. O cuando alguien lo llamaba por alguna petición especial de oración. Él decía la palabra de Dios. Y rezaba por él. Aleluya. Aleluya. Incluso cuando manejaba podía compartir la palabra de Dios. Para que sí él recibiera gozo. Aleluya. 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 Incluso cuando están haciendo el aseo o cocinando, pueden recordar la palabra de Dios. O cuando están manejando. O cuando hacen otro trabajo. Así debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, uno de mis amigos me dijo. Él era tres años mayor que yo. Así que si quieres estudiar la palabra de Dios. Tienes que anotar un texto, un párrafo que te gustó varias veces y repítelo. Y comencé a hacerlo. Empecé a escribir la palabra de Dios la misma. Diez veces, veinte veces. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, en esas vacaciones aprendí muchas palabras de Dios. Aleluya. Por eso, cuando tengan tiempo, escriban la palabra de Dios y apréndensela. Esa palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Cuando tengan pena, el Señor hablará a ustedes a través de esta palabra. Cuando alguien pida por ustedes oración, el Señor les recordará estas palabras. Y después pueden compartir esta palabra para la otra persona. Un día, alguien me dijo que una mujer, antes de comenzar a trabajar, estudiaba una palabra de Dios. Ella comenzó a compartir esta palabra de Dios con los pacientes que atendían. Era enfermera. Aleluya. 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 Por lo tanto, podría comenzar a compartir la palabra de Dios que ella ya estudiaba. cuando compartimos la palabra de Dios a un enfermo y le toca a él ya comienza a sanar Aleluya 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 todo en su tiempo para aprender la palabra de Dios es una de las formas de ser felices en la vida por eso Jesús dijo dichosos también quienes escuchan lo que Dios dice y lo merecen Aleluya 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 Así que ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Sí ¿Todos ustedes tienen una vida en su casa? Sí ¿Ustedes la leen todos los días? Sí No 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 Aleluya Por eso hoy día toda una decisión de estudiar y aprender la palabra de Dios y habrá un cambio en sus vidas Atesor Atesor La palabra de Dios Eso es lo que dice Nuestra Madre bendita Virgen María atesoró la palabra de Dios en su corazón También nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón Tenemos que atesorar también entonces otras cosas en nuestro corazón Tal vez alguna persona unas ideas Algunas podemos tener en nuestro corazón cosas materiales Pero lo que debería ser atesorado en nuestro corazón Deberemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón Y tienen que enseñar a sus hijos que este es el mandamiento de Dios Es por eso que está en el libro de Dios en nuestro corazón El Señor dijo a su pueblo Ustedes tienen que estudiar y aprender la palabra de Dios Deben estar al frente de sus casas Aleluya 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 Y ustedes deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios Es el deber de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios Aleluya 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 So I used to conduct a prayer group every Sunday in Florida Existe un grupo de oración los días domingos en Florida Estados Unidos So there are both children and adults come and attend the prayer group Entonces incluso tienen los niños a este grupo Entonces les pedí que aprendieran alguna palabra de Dios de memoria Algun salmo que lo aprendieran de memoria Y aprendieron incluso salmos en el 23 o el 91 de memoria esos son largos También les pedí que aprendieron un capítulo de la carta a los corintios de memoria Aleluya Aleluya Por lo tanto si ustedes intentan podrán Será una gran fuente de alegría en sus vidas Aleluya 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 Todos de pie por favor Aleluya 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 Jesús dice Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo merecen y lo merecen por lo tanto somos un pueblo feliz porque nosotros escuchamos la palabra de Dios somos gente bendecida tenemos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios hay tanta gente que no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Aleluya 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 la palabra significa Jesús mismo porque el verbo se hizo carne eso es eso es Jesús eso es mismo eso significa que si tenemos la palabra de Dios tenemos a Jesús en nuestro corazón si no está la palabra de Dios no estará Jesús en nuestro corazón por lo tanto pida la palabra de Dios todo lo que pueda Aleluya 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 todos quienes están en Jesucristo son una nueva creación eso es por San Pablo todos quienes están en Jesús son una nueva creación así que nos convertimos en una nueva creación al escuchar la palabra de Dios por leer la palabra de Dios por memorizar la palabra de Dios por atesorar la palabra de Dios y por pedir la palabra de Dios Aleluya 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 Cerremos los ojos Levanten sus manos y repitamos Aleluya 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 Demos gracias a Dios Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya 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 Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Rezo la voz a tu vez Dígalo con voz fuerte. ¡Aleluya! Gracias Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!